¿Dónde le tira la altura? ¿Me van los amigos? Sí, exactamente. Los amigos este nos está indicando dónde está el lugar del ascenso. El ascenso. Más bien sentado, levantan los bodis y vean. El ascenso. Un saludo. Si, sin clima se empiezan a dar condición de vuelo y me dicen, bueno, bueno, eh. ¿Hay alguna competencia cuando tengan que ir ponerle, no sé, lo más lejos que lleguen? Si, si 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 No Si 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 La distancia por ahí son 50 kilómetros, 30 kilómetros De ida y vuelta, así que se hace el episodio del día Bueno, me parece que no, no puedo ir a seguir No puedo ir a seguir A ver, no puedo ir a seguir No puedo ir a seguir Claro, sería más pariente Sería más térmico De modo eso lo que tiene Tucumán Es una atmósfera suave, perfectamente Estos telos Pero dentro de todo, está bueno Hay lugares, por ejemplo, en las voces Se va para arriba Y lo que espera es la atmósfera Claro Se va para arriba grandes ¡Mira el carajo aquí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.